¿Qué tal? ¿Cómo están? Sábado 26 de febrero aquí en TVU Noticias. Pasemos a revisar las informaciones más relevantes de la semana y también de esta jornada. El regreso a clases presenciales es una realidad y debido a la incertidumbre, los papás hicieron hoy las compras de último minuto. Largas filas y aglomeraciones se vivieron en el centro de Concepción. Tercer día de enfrentamientos entre Rusia y Ucrania. Conversamos con los chilenos que están en medio de este enfrentamiento y en países que son de refugio para los más afectados. Conocimos sus impresiones y también la de los penquistas frente a este conflicto. El regreso a clases está a la vuelta de la esquina. Hoy se registraron grandes filas para comprar uniformes, típico chileno. Pero lo cierto es que la incertidumbre por el panorama sanitario sería la principal causante. Cuando hoy Bio Bio registró 4.321 casos nuevos. Último fin de semana antes del regreso a clases y este era el panorama en Concepción. Largas filas para comprar esto, el uniforme escolar. Por temas laborales a veces el tiempo no me permite, entonces por eso a última hora como el buen chileno, como dice, ¿cierto? Porque somos chilenos, por eso. Y porque estábamos de vacaciones y venimos llegando recién. Ando varios días ya a la siga de uniformes que están agotados en todos lados. Ayer estaba una cola más grande que hoy día, así que por eso me levanté temprano, va a llegar más temprano. Típico chileno. Pero lo cierto es que la incertidumbre también jugó un papel importante en las compras de las familias. Y para quienes se dedican a este rubro, la alta demanda fue toda una sorpresa. La verdad que las ventas han estado fulminantes, la verdad, como había mucha incertidumbre en lo que estaba pasando en lo que era colegio, entonces no sabían si en realidad iban a entrar punto uno por el tema de la pandemia, no sabían si iban a usar uniformes por el tema del costo que se generaba. Y la verdad que ahora parece que nadie en Concepción tiene uniformes de colegio porque ha sido full. Eso sí, aún falta para llegar a las ventas prepandemia. Además, recordemos que ha habido una flexibilidad en el uso del uniforme escolar. En los locales comerciales ya se han visto filas en algunos locales que fabrican ropa, como locales de acá del centro de Concepción. Y también en algunas librerías se ha visto el movimiento que está presentándose. Con alta inestabilidad y inseguridad en que sí, algunos locatarios han manifestado que no están comprando el uniforme debido a que si va a haber o no va a haber clases. El regreso a clases presenciales y obligatorias ha sido una medida criticada por el gremio de los educadores, por autoridades y también por los mismos padres. Eso sí, también hay quienes discrepan. La verdad es que las cosas no son partidarias porque igual por el tema de los pequeñitos a veces le incomoda, a uno como adulto le incomoda la mascarilla y los chiquititos en el colegio obviamente no van a respetar el tema del distanciamiento social. Vamos a estar un tiempo en clase y después vamos a parar y vamos a volver. Finalmente vamos a tener que contagiarnos todos para poder volver a clase. Es algo necesario por temas de sociabilidad de los niños, de que entre comillas el compartir. ¿En el colegio ya les han entregado protocolo sanitario, lo conocen? Estamos ahí, están en stand-by. Y el panorama sanitario no solo preocupa a los papás. Le preguntamos a quiénes serán los verdaderos protagonistas de este regreso a clases. ¿Qué piensan los niños y niñas de esto? Fue más difícil por las clases por computador porque ahí no se entendía y todos gritaban y es mejor ir a clases presenciales. Mucha ocasión ni presto atención. Y en clases presenciales presto más atención. Podría contagiarme como en los anteriores años cuando lo hicieron. Igual hubo un contagio, pero igual estoy obligado. Distintas opiniones en lo que sí concuerdan las autoridades, los estudiantes y apoderados es que la presencialidad es importante para el aprendizaje. Lo que sí, los contagios preocupan y mucho. Cuando hace tres días el videobio no puede bajar de los 4.000 casos diarios. Pasemos a revisar noticias internacionales porque el conflicto que se vive hoy entre Rusia y Ucrania tiene al mundo entero conmocionado. Y si bien la situación podría afectar a la economía del país, los penquistas están atentos del conflicto que está a miles de kilómetros. Se desencadena el apoyo por parte de la OTAN hacia Ucrania y los países que de una u otra forma pertenecieron a lo que era la Unión Soviética. Igualmente ellos prestan el apoyo a Rusia. No es más que estaríamos en presencia de la Tercera Guerra Mundial y eso no le conviene absolutamente a nadie. Y los penquistas no están ajenos a lo que ocurre a miles de kilómetros. Esto ha hecho que solidaricen moralmente con el pueblo ucraniano que ha tenido al mundo pendiente del desarrollo del conflicto. Y los inocentes que normalmente pagan las consecuencias de los líderes. Y eso es lo que ocurre finalmente. Que se pueda solucionar en paz, fíjate de cuenta. Estamos en pleno siglo XXI, todo se puede hacer. Y ya como que el arma es algo súper arcaico. Sí, lamentamos mucho la pérdida de seres humanos, aquellos que van a luchar a la guerra, pero también aquellos civiles que no tienen nada que ver, digamos, con el conflicto. Hay que ver que ojalá que no se desenvuelva de una manera más violenta de lo que ya está haciendo, sino que se pueda controlar, sería lo ideal. El conflicto registra videos de la invasión a las nueve regiones de Ucrania por parte de Rusia, en zonas militares, aeropuertos y residencias. La tropa de Rusia ha atacado por tres frentes, al norte de la frontera de Bielorrusa, al este a través de la frontera con Rusia y al sur desde Crimea. Mientras que chilenos que residen en países vecinos de Ucrania han manifestado su apoyo a las millones de personas que viven el conflicto. Estamos apoyando a Ucrania moralmente, se está discutiendo bastante si es que Finlandia debería ser parte de la OTAN o más conocida como NATO en las siglas internacionales. Sin embargo, hay una postura dividida debido a que eso significaría quizás romper un poco relaciones con Rusia. Sin embargo, la mayoría de los finlandeses están de acuerdo con apoyar a Ucrania, por lo menos moralmente. Conversamos con Isaac Torba, él vive hace tres años en Rusia y nos comentó que muchos ciudadanos rusos están en contra de este conflicto. Hay gente que está en contra de la guerra, incluso yo tengo muchos amigos que se fueron ahora, que son rusos, se fueron ahora a la frontera guerrero. Y me decían que la guerra no era de Rusia y Ucrania, me decían que la guerra entre gobierno, entre la política, todo eso, porque de verdad los rusos ven a los ucranianos como hermanos y los ucranianos ven a los rusos como hermanos. No corresponde y además están muriendo gente inocente. Más de dos mil rusos en Moscú habrían sido detenidos por las protestas en contra del conflicto y la invasión, mientras que Ucrania se encuentra en toque de queda y refugiados. En Moscú hubo unas protestas y sí, hubo mucha gente detenida. Yo tengo unos amigos en Ucrania también que están en Zaporodia. Hoy día sonaron muchas, en la mañana sonó la alarma. Los rusos ya entraron a esa capital de Zaporodia que están a ocho horas de Kiev. Ya se la tomaron, tomaron una planta ahí, una planta nuclear cerca de ahí, que es de 30 kilómetros. Están en toque de queda, no pueden salir, no pueden comprar, están en subterráneo. La realidad repercute de forma negativa en los ciudadanos de nuestro país. Sumado a la pandemia, el estrés aumenta al igual que la incertidumbre. Esta sensación de fragilidad frente a las decisiones que grandes potencias toman nos dejan siempre con este recordatorio de que tenemos que estar preparados, de que la vida no está dada. Los lugares donde estemos poder enviar apoyo moral a aquellas personas que están sufriendo. Lo que no debemos hacer en este minuto es centrarnos en algo que no podemos controlar. Imágenes desoladoras que nos llama a la reflexión, donde muchos de los chilenos esperan que los países comprometidos lleguen al diálogo y pongan fin al conflicto. Parece que hubiese sido ayer. Mañana se conmemoran dos años desde el terremoto y posterior tsunami que afectó a nuestro país. Hoy nos preguntamos si las comunas de nuestra región están preparadas para enfrentar otra catástrofe de esta magnitud. En esta oportunidad nos centramos en San Pedro de la Paz. ¿Por qué? Veámoslo a continuación. El 27 de febrero de 2010 el país vivió una de las catástrofes más impactantes y devastadoras. Hablamos del terremoto y posterior tsunami. A casi 12 años de la tragedia esta fecha recuerda lo importante de contar con vías de evacuación que sean conocidas por la ciudadanía. Fuimos a San Pedro porque un porcentaje importante de la población vive hacia el sector costero. ¿Estamos preparados para otra catástrofe? ¿Usted conoce las vías de evacuación en caso de tsunami? De aquí no. No está ni señalizada, de hecho. No ha habido nada, no se ha habido nada. Yo vivo acá a los escritores, pero tenés solamente una salida que es el paralelo 14 y no tienes ninguna otra. En cualquier situación va a pasar el mismo cuello de botella que vive día a día la gente cuando se va para la veda. Hace algunos días en TVU Noticias hablamos sobre un proyecto que busca integrar dos pasos de nivel en la comuna para ayudar a la descongestión vial que se vive en la zona y tener una salida directa hacia la ruta 160. Conexiones que hoy escasean y colapsan en la hora punta. Teniendo en cuenta este gran problema que afecta a la comuna quisimos conocer las vías de evacuación que hay en el sector. Lo perfecto a veces es enemigo de lo bueno. Nosotros tenemos buenas vías de evacuación. Quizás no tenemos perfectas vías de evacuación, pero lo que tenemos medido y trabajado junto con la NEMI y el Departamento de Gestión de Riesgos nos dice que ante la eventualidad y sumando todos los antecedentes que le dije anteriormente del aviso que nos llega oportunamente, va a generar que las personas no tengan problemas en evacuar. Para otras autoridades de la comuna las características del sector sí representan un problema. Hoy día los problemas de conectividad existen sin emergencia de por medio. Se generan sobre todo por la falta de conectividad entre barrios, la falta de vías alternativas. Son cientos y cientos las familias que vivimos a la costa y sobre todo al sur de San Pedro de la Paz las que no tienen acceso directo para evacuar. Y eso es lo que tienen que poner énfasis en el plan de manejo de riesgo. Hicimos el ejercicio. Desde Avenida Daniel Belmar hasta Villa Los Escritores hay 8.4 kilómetros de distancia. Hay miles de familias que residen en el sector, pero solo hay ocho accesos directos a la Ruta 160, que además coinciden con las vías de evacuación. Hay una limitancia porque además está la línea férrea. Entonces no hay un paso directo, sino que más bien hay muchos de ellos que tienen que tomar otra ruta, desviarse para tomar una ruta de salida. Y claro, puede haber atochamientos al momento de evacuar. Claramente va a ser mucho más lenta esa evacuación producto de lo mismo, de que hay pocas salidas hacia su cota 30. Y para los expertos también existen características que hacen difícil la evacuación. San Pedro es una zona que es bastante baja, es una llanura con una cota relativamente baja y bien extensa. Segundo, tiene una alta densidad poblacional. Por lo tanto, la cantidad de personas que hay que evacuar son muchas y puede que la infraestructura existente actualmente no sea suficiente. Y un tercer aspecto que está relacionado también con las vías de evacuación, pero hay obstáculos que pueden dificultar también la evacuación, que es la línea del tren, la autopista. Si bien en San Pedro de la Paz hay varios proyectos para la descongestión vehicular, no hay planes para incorporar nuevos accesos a la Ruta 160. Consultamos al Ceremi de Obras Públicas si esto influye o no en la evacuación. Cada uno de los municipios, tanto de Coronel como de San Pedro, tienen que evaluar cuáles son las mejores vías de evacuación para los diferentes sectores que hay entre la ruta. Si a partir de eso en alguno de los tramos o en algún tramo hay algún requerimiento al MOC, por ejemplo, ya sea porque tenga que colocar señal ética en la faja fiscal, esos requerimientos se tienen que hacer llegar al respectivo ministerio. Congestión que se da todos los días y que no solo hace difícil el paso de los vehículos, sino también de los peatones que deben ingresar o salir de los sectores de la costa. El llamado es a informarse, conocer las vías de evacuación y hacerlo a pie. De esta forma sería una evacuación más segura y expedita. Siempre hay que estar preparados. La educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. Mi carrera tiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza. Vamos directamente a estudiarla, pero también entender cómo nosotros los seres humanos interactuamos con ella. La universidad es súper compatible con el deporte. He escogido un ingreso de deportistas destacados, que me atorgó la universidad, que pude postular a él, que te atorgue el 10% de tu puntaje. Gracias al deporte se puede entrar. Estudiar enfermería y el básquetbol en sí se parecen mucho porque nada más se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Estudiar acá en la Universidad de Concepción se siente como ser parte de un patrimonio histórico, de un camino de estudiantes, de profesores para desarrollar el conocimiento y la vida que nos rodea hoy día a día. Gracias a ti somos más de 700.000 familias conectadas y por tercer año consecutivo la fibra más rápida y estable de Chile. Nada nos va a detener para seguir siendo líderes en disminuir la brecha digital y llegar donde el resto no está. ¡Súmate a Mundo! Y contrata internet fibra de 500 megas más televisión HD y telefonía fija por 24.990 pesos. Revisa esta y otras ofertas en tumundo.cl Estamos de vuelta de la pausa y vamos a hablar de transportes porque se cumplieron 1.004 días de la promesa incumplida. Hablamos de los buses eléctricos o buses red que estarían disponibles en la región en 2021. Pero eso no ocurrió. ¿En qué está el famoso proyecto cuando miles de personas buscan mejoras en el transporte público? Se imagina un bus que no contamine, un medio de transporte pensado en adultos mayores, embarazadas y personas con movilidad reducida. Esto fue anunciado en 2018 y oficialmente en 2019 la ministra de transporte y telecomunicaciones viajó hasta Concepción junto al presidente Sebastián Piñera para presentar los futuros y famosos buses eléctricos, más conocidos como red, por su color. Pero mil días se cumplieron de estas palabras. Escuche bien. Dar la partida del nuevo estándar red en regiones. Tal como siempre lo dijimos, lo que queremos es que el despliegue del nuevo estándar de calidad del transporte público en Chile avance gradualmente en Santiago y al mismo tiempo avance gradualmente en regiones. Hoy estamos partiendo en Concepción con la presentación de estos buses que van a estar operativos durante el primer semestre del próximo año. El proyecto de carácter nacional llegaba hasta la región del Bío Bío para mejorar la calidad de vida de quienes usan el transporte público. Una iniciativa que ayudaría a disminuir la contaminación de la zona que tendría dos recorridos específicos, Avenida Paicaví y El Trébol, Avenida Los Carreras y Nonguén, el cual debería haber estado funcionando el primer semestre del 2020, pero no fue así. Se ha atrasado, eso es cierto, pero no se ha detenido el proyecto. Si logramos abrir el concurso durante lo que queda del año 2021, deberían estar a mediados del año siguiente, es decir, tendrían un año de retraso respecto a lo que habíamos anunciado. Un atraso, pero aún no hay señales de la iniciativa que aportaría a la sustentabilidad del Bío Bío, sobre todo cuando vivimos un momento crucial en cuanto a la contaminación del medio ambiente, cambio climático, sequía y entre otros factores. Fuimos a conversar con la doctora Mabel Alarcón, experta en urbanismo y ordenación del territorio, para conocer con exactitud de qué manera un bus de esta categoría sería beneficioso para los ciudadanos. Es un mundial de cambio en la matriz energética, ya sabes que tiene que ver con dejar atrás el tema de los combustibles fósiles y cambiarnos, pasarnos a la energía eléctrica, porque efectivamente está comprobado que generan menos emisiones al aire, y además porque tienen algunos beneficios asociados también a las velocidades. Otro de los puntos que hicieron ruido durante este reporteo fue la necesidad de contar con un diseño inclusivo para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, embarazadas y adultos mayores. Entonces, ¿necesita la región del Bío Bío buses inclusivos? Hasta para uno a veces es incómodo subirse a las micros o bajarse, porque una que son muy altas los peldaños y dónde sube una persona con discapacidad. Claro, debería ser de otra manera, más accesible a las personas mayores. Porque es una dificultad, aparte de que, no sé, como andan siempre apurados, uno tiene el riesgo de caerse y a ellos no les importa nada. Los que andan en silla de ruedas, los abuelitos sí también. Estaría bueno esos modelos así más modernos. En mi país, en Ecuador, todos los buses son inclusivos. Tienen rampas eléctricas donde permiten a las personas discapacitadas. Incluso tienen puestos separados para que ellos puedan poner su silla de ruedas. Para las personas con discapacidad, ya sea que utilicen muletas o personas embarazadas, igual hay asientos ya determinados. Y es que la verdad existe un déficit en la arquitectura de estos medios de transportes, o al menos así lo considera la académica de la Universidad de Concepción. Y eso no ha permeado las regiones por un tema, yo creo, también de centralismo. Y los buses que tenemos hoy día, los microbuses que funcionan, por lo menos en el área metropolitana de Concepción, que es donde más conozco, son esos antiguos buses pequeños que estaban pensados para tránsitos intercomunales que tienen muchísimas dificultades en términos de ancho, de altura, de tamaño interior, incluso la tipología de los asientos, ¿no es cierto? Se parece mucho más a un bus que tú tomas para ir de una ciudad a otra lejana y no de tránsitos metropolitanos como funciona en la mayoría de los países desarrollados. No cabe duda de que el cambio es cultural y que aún debemos avanzar en esta materia, que si bien las personas ya están un tanto acostumbradas, la necesidad es evidente y urgente, los buses red serían el principio de un cambio en los medios de transportes urbanos. Para conocer impresiones de quienes también fueron parte del anuncio, acudimos al ex intendente Sergio Yacaman, gobernador provincial Robert Contreras y el actual Seremi de Transportes, Jaime Aravena. Finalmente, también FESUR, porque son parte importante de la implementación. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas ni tampoco indicios de si veremos o no estos lindos buses en las calles de Concepción. Cambiemos de tema porque quedan solo tres días para el regreso a clases y si bien la presencialidad genera dudas, lo cierto es que es una realidad. Lo lamentable es que los papás aún tienen preguntas que no han sido resueltas por las autoridades. Así se preparan los colegios para volver a clases presenciales luego de casi dos años desde el inicio de la pandemia y los apoderados están resignados a pesar de no estar 100% de acuerdo con la obligatoriedad. ¿Le entregaron ya un protocolo sanitario de cómo va a funcionar el regreso a clases? Bueno, esta semana tenemos las matrículas, así que yo creo que ahí nos van a entregar toda la información. Yo no los enviaría. O sea, yo creo que también debería ser opcional. O sea, si yo no quiero enviarlo, que no me lo puedan exigir. No hemos recibido ni siquiera un mail del colegio dándonos los protocolos, nada. Todavía no han dicho nada en el colegio. Debería entrar el 2. Hace una semana el Ministerio de Educación lanzó el protocolo sanitario para el regreso a clases. En esa oportunidad conversamos con el colegio de profesores y algo que nos llamó la atención tiene que ver justamente con la jornada completa. Vamos a tener a los chicos hasta las 4 o 5 de la tarde en la escuela. ¿Y qué pasa con la alimentación? A lo mejor una escuela de, no sé, 150 estudiantes se puede hacer algo. Pero una escuela de 800, 1000 y más estudiantes es complejo. O sea, yo lo veo imposible que por turno tendrían que almorzar a las 10 de la mañana y en última a las 2 de la tarde para tratar de mantener un poco la distancia. Aunque me parece que ese no es el objetivo que está planteando el Ministerio al tratar de llenar las salas de clases. Y claro, si revisamos el protocolo se señala que se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas pero en la medida de lo posible. Muchas de las decisiones que tienen que ir tomando los establecimientos dependen su contexto, su infraestructura. Una escuela rural de Tirúa tiene una característica y un contexto muy distinto a una escuela del centro de Concepción. Es por eso que estos son los órganos rectores pero ahí los establecimientos educacionales en conjunto con sus equipos tienen que ir tomando las decisiones según su contexto para poder ir fortaleciendo la seguridad dentro de los establecimientos educacionales. Justamente las realidades sí son distintas pero eso no significa que no deba haber un marco que regule en general. Richard tiene una hija que padece de problemas respiratorios por lo que la presencialidad, la eliminación de los aforos y la falta de claridad le preocupa y demasiado. Pero ¿qué hacemos con los niños deportistas, con los niños que tienen que tener colaciones cada tres horas? ¿Qué va a suceder en los momentos que ellos tengan que ir a colar 45 alumnos por sala? Eso nos inquieta completamente como papás, digamos. En situaciones normales los microondas, los niños usan el microondas y ellos se calentan su comidita pero en la situación de hoy en día donde tú tienes que aún mantenerte distante y cuidarte yo lo veo bastante difícil. Solo queda una semana para la vuelta presencial a clases y lo cierto es que aún existen muchas dudas cuando la región registró casi 4.000 casos nuevos y lo único claro es que es obligatorio. La verdad es que siempre me ha gustado mucho el deporte practico básquetbol desde los nueve años jugar básquetbol me llena un montón sobre todo estando con mis compañeras porque somos todas estudiantes de la universidad estamos viendo todos los mismos procesos y la verdad es que nos llena de alegría poder practicar deporte hacerlo a tan buen nivel estudiar enfermería y el básquetbol en sí se parece mucho porque nada más se forman equipos en el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Si quieres estudiar una carrera en el área de salud aquí cada lugar es un mundo diferente y el mundo de enfermería la verdad es que es muy lindo porque uno está en primera instancia para cualquiera que lo necesite. Siento que la Universidad de Concepción me entregaba las dos cosas y por lo mismo escogí la carrera y cogí y estoy tan feliz de poder participar en el equipo de la universidad. Mi nombre es Jenny Seltorres tengo 22 años soy estudiante de enfermería de la Universidad de Concepción Campo Concepción de la Universidad de 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 Concepción Infinita punta de luz Solo sé que el viento está jugueteando en sus cabellos Te invitamos a revivir los mejores espectáculos de la Escuela de Verano 2022 Horizonte del Humano, Sociedad, Sujeto o Persona Este fin de semana por las pantallas de PBU Termina febrero, llegan las clases y muchos también finalizan sus vacaciones Los panoramas aquí en la región del Bío Bío son muchos y los hemos revisado en TVU Noticias En esta oportunidad fuimos a uno de los puntos gastronómicos más visitados por los turistas Hermosos paisajes, gran vegetación e innumerables playas Así es la región del Bío Bío Las opciones son muchas Pero hoy quisimos recorrer un sector conocido por sus balnearios y gastronomía Hablamos de la comuna de Tomé Nuestra primera parada fue la Caleta Cocholwe De vacaciones en Dichato, hoy vinimos a dar una vuelta aquí Está súper bonito Lindo, sí, tranquilo Bonito A pesar de que está medio nublado Se nota que bonito el lugar Tranquilito Pero este no era nuestro destino final Seguimos adelante para encontrarnos con Dichato Este sector se caracteriza por una bahía cerrada Con aguas muy frías pero tranquilas Y a pesar de que el día estaba nublado Eso no fue impedimento para disfrutar de esos muchos atributos Hermoso Hermoso, me encanta Mi hermana tiene casa acá y así que vinimos siempre Hermoso, estoy recién empezando a ver Es muy hermoso, me encantó Y pensando que el próximo año voy a traer a mis hijas a acá a Dichato Un bonito lugar, tranquilo, agradable En algún momento está medio saturado Pero si uno llega temprano Tiene la posibilidad de disfrutar más tranquilamente de espacio Aparte que hay paseos en el mar ahí para llegar hasta el lado de Pingueral Pero no solo por su hermosa playa y gastronomía La gente también visita este lugar porque les recuerda su pasado Y también el amor Yo le hablo De hecho la persona que está aquí a mi lado Yo comencé a pololear con ella acá en Dichato Y aquí empezó toda nuestra historia de amor Hasta ahora tenemos hijos de 30 años 31 años y mi hija 24 Y seguimos viniendo para acá con ellos Tristeza nos dio cuando hubo este tsunami Y pensamos que nunca Dichato iba a volver a ser como antes El tsunami Marcó un antes y un después en la vida de las personas Y también el paisaje Dichato fue una de las zonas más afectadas por esta catástrofe A 12 años de la tragedia Las personas recuerdan Pasamos momentos muy difíciles Pero pudimos pararnos Gracias a Dios Yo pienso que nosotros como chilenos Tenemos la fortaleza De 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 Ante la adversidad Poder levantarnos nuevamente Y es por ello que bueno La mayoría de nosotros perdimos todo Todo Quiere decirlo material Gracias a Dios Nada de vidas humanas Pero pudimos nuevamente levantarnos Y seguir adelante Y hasta el día de hoy Gracias a Dios Seguimos trabajando Dios mediante Esperemos que por mucho tiempo más Isabel tiene este negocio familiar Hace cinco años Están instalados aquí Frente a la playa Doblando la mano al destino De aquel 27 de febrero En este lugar puede encontrar de todo Pescado frito Paila marina Ceviche Y también hay para los más regodiones Los turistas llegan a probar Todo tipo de platos Y por supuesto Todo fresco Mira aquí los esperamos En Serrano 10 Frente al mar En la costanera de Dichato Si bien es cierto Mi local es Serrano 10 Pero aquí hay muchos turistas Muchos comensales Mucha gente que llega al local Y llega aquí a Dichato Y va a encontrar Grande variedad de productos del mar Y no solamente del mar Sino cualquier otra cosa Que necesiten y que busquen No solamente quien les habla Sino también hay muchos Muchos comerciantes De acá de la zona Que están preparados Para recibirlo Cada uno de ustedes Que vengan a visitarlos Gracias por ver el video Pasemos a revisar el tiempo Para los próximos tres días Aquí en la región del Bío Bío Mañana en Concepción Va a estar parcialmente nublado 21 grados de máxima Y 12 de mínima El resto de los días Soleado Lunes 23 grados de máxima Y 10 de mínima Y el martes 24 grados de máxima Y 10 de mínima Como va a estar en Los Ángeles El domingo también parcialmente Nublado con 24 grados de máxima Y 10 de mínima El resto de los días Sol Lunes 25 grados de máxima 8 de mínima Y el martes 26 grados de máxima Y 9 de mínima Y en Lebo El domingo 21 grados de máxima 12 de mínima Parcialmente nublado El lunes 23 grados de máxima 10 de mínima Soleado Y el martes también sol 24 grados de máxima Y 10 de mínima Hasta aquí las informaciones De este sábado 26 de febrero Pero no se separen De nuestras pantallas Porque nosotros los invitamos A disfrutar Del primer resumen De la escuela de verano 2022 Que se llevó a cabo aquí En la Universidad de Concepción Podrán disfrutar Por ejemplo De un espectáculo De Dulce Yagras Y otros artistas más A continuación Por las pantallas de TVU Que tengan una muy buena noche